Palomita Cinefila Por fin ha llegado a los cines de nuestro país la última gran producción de Marvel, que marcará el final de la fase 4 del MCU y el renacimiento de un personaje que, lamentablemente, tendría que cambiar de manto debido al fallecimiento del actor estadounidense Chadwick Boseman. Y aprovechando que ya pude ver esta nueva cinta, hoy vengo a platicarte de Black Panther, Wakanda Forever. La película se encuentra dirigida de nuevo por Ryan Coogler y el elenco está conformado por Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Winston Duke, Angela Bassett, Tenoch Huerta, Mabel Cadena, entre muchos, pero muchos más. Wakanda Forever comenzará con la muerte del Rey T'Challa, evento que desatará un problema internacional debido a que distintas naciones quieren hacerse con el vibranium que hay en Wakanda. En la búsqueda por ese metal, la CIA se topa de frente con una nueva amenaza que vive en el océano. Es así que Namor y su pueblo pretenden declarar la guerra al mundo de la superficie, sin importar quiénes se pongan en su camino. Para empezar esta reseña, debo decirles que para que ustedes puedan disfrutar de esta película, se basará completamente en si conectan con el personaje de Shuri, interpretado por Letitia Wright. Y si ustedes creen en la convención de que ella podría ser en verdad una rival digna para Namor, si en verdad lo creen, creo que Wakanda Forever es una cinta entretenida que se alarga innecesariamente, pero que no es mala, y fácilmente podría ser de lo mejor de esta fase 4, la peor fase del MCU, caracterizada por un descontrol total en sus producciones y por prácticamente no tener dirección a la hora de conectar sus cintas. Esta es una película de dos partes, la primera mitad de la cinta es realmente emocionante, visualmente hermosa, y en donde exploran un poco el mundo y al pueblo de Tlalocan. Las primeras apariciones de Namor y su trasfondo son de lo mejor de la cinta, y nos dejan con ganas de más. Es en la segunda parte del filme que volvemos a caer en muchos de los lugares comunes. Tendremos un preludio a la batalla final plagada de CGI de pésima calidad, cosa que ya nos sorprende cuando hablamos de Marvel, y un enfrentamiento final sin tensión, aburrido y que en ningún momento se siente como una batalla a muerte épica entre el héroe, o la heroína, y el antagonista. La película tiene una duración de 161 minutos, casi 3 horas, y honestamente me pregunto, ¿era necesario que durara tanto? Era evidente que el director quería entregarnos un filme profundo que aborda el duelo tras una pérdida importante en la familia, y a manera de homenaje para Chadwick creo que se hace un excelente trabajo, y se nota que para el propio elenco, esta cinta fue una forma de lidiar con la pérdida de su amigo. Sin embargo, también es obvio que al querer abordar tantos temas, la cinta se alarga y mucho, presentando personajes irrelevantes, trayendo a otros para que puedan unirlos a sus series, y que al final del día su aporte a la historia es prácticamente nulo. Pero el principal problema de la película, en mi humilde opinión, es la ausencia de Chadwick Boseman, ya que su carisma y su personalidad hacía que Black Panther fuera un personaje realmente entrañable, con el que fuera fácil de conectar y que apoyábamos, aunque estuviera al borde de la muerte o quizá equivocado. Lamentablemente Leticia Wright no tiene ese mismo porte ni carisma, y el personaje de Shuri, al ser tan terco, muchas veces desespera. Y aunque creo que no hace un mal trabajo, en muchas partes del filme pareciera que la chica tenía flojera a la hora de decir sus diálogos, como si no quisiera estar ahí. Eso sí, los zapatos que tenía que llenar eran gigantes, y tristemente no lo consiguió. Las interpretaciones son buenas en general, pero sí me gustaría destacar a dos personas. Angela Bassett como la reina Ramonda, y a Tenoch Huerta como Namor. La primera hace un trabajo excelso como esta reina que tiene que liderar un pueblo roto, manejar un mundo lleno de avaricia por los bienes que hay en su pueblo, pero al mismo tiempo sufrir la pérdida de su hijo T'Challa. Hay una escena en particular en donde habla de todo lo que ha sacrificado y perdido, que es realmente desgarradora y nos muestra el dolor que hay detrás de una madre. Es increíble. Por otra parte, Tenoch Huerta, a pesar de todas las críticas que recibió, hace un gran papel como Namor, un mutante visto como Dios por parte de su pueblo. Nos muestra un hombre cuyo pasado está marcado por el rechazo, el aislamiento y la violencia, en donde siempre iba a ser visto como un demonio sin amor. Y es que encuentra en el pueblo de Wakanda a gente como la suya, apartada del mundo entero. Es un gran antagonista pues sus motivaciones son fáciles de comprender, y no dudaría en ningún momento matar a cualquiera que haga daño a sus seres queridos. Creo que uno de los puntos más destacados de todo el filme son el vestuario y los diseños, que realmente son hermosos, con vestimentas para el pueblo de Wakanda coloridas y bellas, pero también con un gran diseño para el pueblo de Tlalocan, y sobre todo Namor. Los penachos junto con los ornamentos que utilizan son increíbles, y no me extrañaría que en este apartado la cinta estuviera nominada a los Óscares. La banda sonora y la música que hay en la película también es de una gran calidad, y nos termina por meter de lleno y transmitir emociones en ciertos escenarios que veremos en el filme, como el funeral de T'Challa, el levantamiento del pueblo de Tlalocan y demás. Pero no todo es excelente en esta película, pues como mencioné antes tiene varios problemas, principalmente la larga duración, que es completamente innecesaria, a tal grado de llegar a ser tediosa. La inclusión de personajes que no aportan nada, unos efectos especiales, horribles, en serio, Marvel cada día va de mal en peor, algunos diseños de personajes como Ironheart y Los Ángeles de Medianoche, y sobre todo, una batalla anticlimática que lo único que demuestra es que la nueva Pantera Negra gana solo por el poder del guión, y no porque realmente sea una heroína digna del manto que dejó su hermano. Definitivamente Black Panther 2 eleva la calidad en esta terrible fase 4, y creo que se posiciona como la segunda o tercera mejor película de esta fase, siendo Spider-Man la mejor y por mucho. Tiene elementos interesantes que hubiera sido mejor explorar, como el pueblo de Tlalocan, o como la venganza puede consumir incluso a los héroes, pero decidieron darle más tiempo de pantalla a Martin Freeman y a Ironheart, que es de lo peor de la cinta, tanto por efectos, como por ser un personaje molesto. Honestamente, Mini Espías 3D hizo esto en 2003, y se ve mejor que una película de 2022 que costó 250 millones de dólares. Es por esa razón que a Wakanda Forever yo le daré la calificación de 3 de 5 Panteras Negras. Es palomera, pero no alcanza la primera parte. Como nota extra, algo que en verdad me cagó de esta película fue el mensaje final que Marvel da a entender sobre el pueblo de Tlalocan, que está basada en la cultura maya para representar a los mexicanos como un gesto para los fans de aquí. Pero al parecer para Marvel, sin importar qué tan fuertes e imparables seamos, al final nosotros siempre vamos a bajar la cabecita y estar agradecidos por cualquier conquistador que venga y nos tenga misericordia. ¿Neta Marvel? ¿Ese es el mensaje que le quieres dar a los mexicanos? Me extraña que el defensor del pueblo no haya dicho nada de ese final, pero bueno. Dime palomita cinefila, ¿qué te pareció Wakanda Forever? ¿Crees que es mejor que la primera entrega? Déjame en comentarios tu opinión acerca de esta película, porque yo sinceramente hubiera preferido ver a Killmonger como el nuevo Pantera Negra. Hubiera sido mucho más interesante ver cómo un villano que ha sido consumido por la venganza tiene que empezar el camino de la redención al lado de su prima Shuri, y cómo juntos comenzarían a convertir el manto de la Pantera Negra en algo más. Pero bueno, esperemos que Letitia Wright pueda cumplir con las expectativas de su personaje, porque sinceramente aquí dejó mucho que desear. Como siempre te agradezco que sigas viendo del contenido que hacemos con muchas ganas y corazón. Y antes de despedirme me gustaría decirte que la muerte no es el final. Aquellos que se van se quedan con nosotros en espíritu, y mientras los tengamos presentes seguirán vivos en nuestros corazones. Ojalá algún día podamos reencontrarnos con todos a los que amamos. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.